Los semáforos que se han afectado, son leves, pero se les está dando mantenimiento. Solo que les amayan las refacciones. ¿Dónde están ubicados estos? Ahorita no tengo los puntos exactos porque están haciendo un recorrido. A partir del día de hoy. A partir del día de hoy se está haciendo este recorrido para saber cuáles son los casas de huerta. Bueno, el problema de las fotomultas no es conmigo. Eso ya es directamente Jalapa con el ayuntamiento. Ahí ya es donde terminan si se aplica o no se aplica. Oiga, pero la empresa que se iba a encargar de los estudios, ¿sí está trabajando o trabajó? Ya hice los estudios, ya hice los análisis y todo, pero desconozco cuándo se vayan a aplicar. ¿De cuánto va a ser la velocidad a la que tienen que transitar finalmente? Depende de la avenida, es variable. ¡Gracias!